Hola, muy buenas a todos, soy MakiMak y estamos aquí en un nuevo video de GTA V Online en una partida a muerte, en... bueno, en medio de la nada y no es exactamente una partida a muerte ya que es una partida hackeada y algunos de las texturas del juego la han modificado como estáis viendo en el suelo, a lo mejor han cambiado una piedra o una flor por estos curiosos huevos de pascua se dice que es el huevo que está en el monte de... bueno, en el monte más alto donde está el teleférico, en esa pintura, pues dicen que es este huevo también dicen que es... bueno, el hacker, por lo que le he dado en foros el hacker ha modificado las texturas, o sea, ha cogido este huevo que es el real en el juego, pero que aún no está y lo que ha hecho, lo único que ha hecho es meterlo en el juego ahí habéis visto también dos meteoritos, dos curiosos meteoritos que también ha incluido en la partida a muerte y cuando se hace de noche, este curioso huevo cuando lo encendemos se ve iluminado, pero cuando se apaga se ve un verdoso un verde demasiado llamativo, un verde muy iluminado y esta partida estaba llena, llena, llena de todo, huevos por todas partes la verdad que estaba bastante entretenido intentamos pisarlo, explotarlo, dispararle y los huevos no cambiaban de sitio, ni hacían nada, de nada, de nada pero la verdad que era bastante curioso y me pareció bastante extraño ese color llamativo que tenía de verde y bueno, intenté meterme esta mañana con amigos para jugar esta partida a muerte llenarle el huevo, el easter egg y todo lo demás y resulta que los de Rockstar han eliminado esta partida no sé por qué, no tiene nada de malo pero la han borrado, la han eliminado y ya pues resulta un poco inútil, resulta absurdo colgar esta partida a muerte en la descripción para que podáis jugar ustedes y bueno, en lugar de eso pues os he puesto mi Facebook que me he hecho un Facebook nuevo y bueno, chicos, nada más como siempre, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo un like y un favorito si os ha gustado no te olvides de suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en la próxima un saludo y hasta la próxima adiós Chau!